Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 13 de octubre. Hoy no es festivo ya, pero nos queda muy cerquita el fin de semana, Marta. Es que yo te digo una cosa. A mí me gusta que haya una fiesta entre medio, pero es que el día de hoy es para terminar, no dejo de la cabeza. Piénsalo, Pep, se siente como un lunes porque ayer descansamos. Pero grabamos el podcast, que es lo que pasa los viernes. Sí, sí, sí. Realmente yo no sé dónde estoy. Ni siquiera he dicho qué vamos a hacer aquí. Vamos a repasar la actualidad del videojuego. Así que vamos al lío, que hay unas cuantas cosas. Empezamos por lo de Facebook, por lo de Meta, que tuvo su presentación el otro día, su Connect 2022. Y voy a hacer un esfuerzo para no calentarme porque es muy prontito. Pero a mí la presentación me pareció un despliegue de cinismo que me puso de mala leche, la verdad. Pero bueno, tampoco... Pero espera, espera, no, 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 no lanzas la piedra ahí con la mano. Un despliegue de cinismo, por lo de las piernas. Pero todo, todo, terrible, todo mentira, todo asqueroso. No, no, o sea, ya sé que es muy fácil odiar Facebook y nos sobran los motivos, ¿no? Pero a mí estas presentaciones me queman muchísimo, Marta. Que nos la quieren colar todo el rato. No, no, pues yo no quiero, yo no quiero. Bueno, vamos a contar las noticias que tenemos que al menos o sí son hechos. Sí, pero me dan igual, quiero decir. Joder. No, quiero decir, o sea, Facebook o Meta ha comprado tres estudios y yo les deseo lo mejor a toda la gente que trabaja ahí, pero ya me dan igual. Ya no quiero saber nada más ni de Armature, ni de Camouflage, ni de Twisted Pixel. Lo siento, lo siento. Bueno, pues amplío rápidamente y pasamos porque veo que estamos muy frustrados. Pero básicamente son tres estudios norteamericanos, se reparten entre Seattle y Texas, pero poco más porque, claro, esta noticia no ha ido acompañada de los proyectos en los que están trabajando. Ya, bueno, suelen anunciar cosas con mucha interacción. Recordad que queda pendiente por ahí un GTA San Andreas para Quest, que se anunció hace un tiempo y todavía no lo hemos visto. Pero sí, parece que es fácil convencer a Meta, ¿no? Porque esta gente viene de trabajar con ellos recientemente. Armature sobre todo con ese port para realidad virtual de Resident Evil 4 que comentabas, Marta. Lo de Iron Man tiene la gracia o la curiosidad que es posible gracias a un acuerdo con Sony Interactive Entertainment que tenía el juego en PlayStation VR hasta ahora. Y los de Twisted Pixel, yo la verdad es que no he seguido su periplo con la realidad virtual, pero sí he visto varias veces este juego de Wilson's Heart, que, paréntesis, me hace gracia porque se llama igual que un capítulo de House de la serie. Y, joder, esta gente me gustaba mucho por Explosion Man y por Miss Explosion Man sobre todo, pero Loco Cycle me pareció tan malo que nos dimos un tiempo. Pero bueno, no sé, ya digo, que les vaya bien, fuera coñas, ¿eh? Pero es que no me gusta Facebook, ¿eh, Marta? No sé decirlo de otra forma, perdonadme. El Zuckerberg a mí no me engaña, no me engaña. Pero ni siquiera con las metas Quest Pro. Bueno, me gustaría tener el dinero para comprarlas, pero luego ya vería lo que haría con eso. Pero sí, anunciaron también un nuevo dispositivo que no parece, o sea, supongo que era muy bien para jugar, faltaría, pero no parece tan enfocado a esto como a, pues, usos profesionales de la Mixed Reality, ¿no? No solo tienes realidad virtual, también puedes usar las cámaras para ver tu entorno a todo color, con lo cual los vídeos de presentación recordaban un poco a HoloLens, incluso. Había mucho cirujano ahí practicando sus operaciones. Sí, sí. A ver, ellos dijeron en la presentación que no está solo enfocado a desarrolladores, que esto quieren que llegue al público general, pero sí que es verdad que con un precio de 1.800 euros, no sé yo cuánta gente se va a lanzar a estas metas Quest Pro. Y los que estemos interesados, me he incluido, pero no muy seguras, sí que podemos empezar o rayas. A mí lo que me ha gustado, Pep, podemos entrar a las especificaciones técnicas, si quieres. Creo que lo que destaca es que la resolución es cuatro veces mayor que la de la Quest 2. Tiene diez sensores, o sea, lo de la realidad mixta y todo esto, es gracia a que tiene eso, diez sensores avanzados de realidad virtual. Total, parece la caña, pero a mí lo que me gusta es una cosa estupidísima, que es que tiene la batería detrás, Pep, y así no te duele el cuello. Ya, decían que es la primera batería curva que han hecho. Tiene su gracia. A mí me gustan los mandos, porque parece que son todo lo avanzados que necesitan ser, siendo mucho más pequeñicos y eliminando el aro ese que nos solemos poner alrededor de las palmas con los mandos que conocemos para aviar. Bueno, sigue avanzando la tecnología, por supuesto, y otra cosa no. Pero la apuesta de meta por esto parece muy, muy evidente. No sé si demasiado, pero bueno. De aquí pasamos al FIFA. No remonta esta recarga, ¿eh? Pero hay que decir... Bueno, espérate, que Electronic Arts publicó una nota de prensa para anunciar que ha sido el de FIFA 23 el mejor lanzamiento de la historia de la franquicia. Cuidado, con 10,3 millones de jugadores en eso, en la primera semana. Claro, esto tiene dos formas de verlo. Hay como dos puntos interesantes en esta noticia. Uno es decir que de lanzamiento FIFA 22 vendió 9,1 millones de jugadores, lo que significa que eso, si vemos las gráficas con los anteriores lanzamientos, parece que la franquicia va siempre subiendo, va siempre un poquito llegando a más jugadores, pero la otra es que este es el último FIFA FIFA. Ya sabemos que el próximo será EA Sport Football Club y se despide a lo grande, parece. ¿Tú crees que el hecho de que sea el último FIFA que se denomina FIFA ha tenido algo que ver con las ventas? Me imagino que no. Creo que la gente todavía no se ha enterado de eso. Y por lo tanto, la pregunta que me interesa es ver cuánto venderá EA Sport Football Club. Supongo que mucho, ¿eh? Porque Electronic Arts se va a gastar mucho dinero en hacer que la gente conozca el nuevo nombre y desde luego no habrá otro FIFA en las estanterías para el año que viene, diga lo que diga la organización esta. Pero es verdad que, joder, sorprende hasta qué punto parece que no tiene techo el juego de Electronic Arts, sobre todo porque, y esto es muy habitual en el mundo de hoy, ¿eh? Yo solo leo cosas malas sobre él. Quiero decir, a mí me resulta muy fácil ignorarlo porque no me gusta el fútbol, pero lo que más ruido hace son las quejas por algunos cambios polémicos, por las liaditas como el otro día con los sobres que pusieron a un precio equivocado y se jodió el mercado. Y es que no quiero ni mirarlo, Marta. Pero bueno, 10,3 millones en una semana. Que digan lo que quieran, ¿no? Claro, claro, ¿qué más da las quejas? Y al final la gente pasa por caja, parece. Pero al final este tipo de cosas a mí lo que me demuestra es que hay como dos especies de público que juega a videojuegos y uno es un público que es como muy activo en redes sociales, que está muy pendiente de los lanzamientos y el otro es el público que juega en su casa y que se compra uno, dos o tres juegos al año y tampoco hace demasiado ruido. Yo creo que FIFA es muy de este segundo público, se puede solapar un poco, pero muy de este segundo público y de ahí que nos pueda pasar un poco desapercibido en muchas ocasiones. Por supuestísimo, por supuestísimo. Eso está claro. Y esto de Donnot, Marta, ¿qué? No sé si ahora nos fijamos más todos en los informes que publican los estudios o ciertamente han cambiado la forma o están cambiando la forma de dar a conocer sus proyectos, pero Donnot ha confirmado o anunciado o dado pistas sobre ocho proyectos, así de golpe también. ¡Pam! ¡Toma! Claro, ocho proyectos además que se van a lanzar entre el año que viene y 2025. Es decir, que van a tener como dos años de lanzamientos frecuentes. No sabemos demasiados detalles de estos ocho proyectos, sabemos que cinco. Bueno, sabemos que todos son originales para empezar, así que no nos pongamos a pensar en, yo qué sé, Vampire 2, Life is Strange, Spin-Off, no sé qué. Todos son originales según este documento. Cinco de ellos se van a desarrollar internamente y lo va a publicar la propia compañía y los otros son colaboraciones. Uno con Focus Entertainment y los otros dos con estudios externos. Es decir, se va a co-desarrollar, no solo se hace un partnership para publicarlo. Pero bueno, parece que según lo que ellos mismos dicen, quieren tener relaciones más sólidas con otras compañías, quieren desarrollar muchas coproducciones y a ver dónde les lleva esto. Son un equipo rarete. Sí, sí, sí. Estos franceses, yo los descubrí, no sé si fue su primer juego, pero con Remember Me, con ese acuerdo con Capcom, que es algo que ya les viene de lejos, efectivamente, lo de colaborar con todo tipo de editoras y supongo que se reivindicaron mucho y muy bien con Life is Strange, pero de nuevo, no sé muy bien por qué Square Enix los apartaron, de la franquicia y ahora pues ahí siguen con sus movidas. Además, el logo no me quedó bastante bien. Venga, guay, guay, guay. No tengo nada malo que decir de estos, mira, se han librado. Ha remontado un poco, la recarga, algo es algo. Un poco, sí. Y acabamos con esto de PlayStation Stars, Marta, aunque sea para recordar que, dado que el lanzamiento no fue simultáneo, está disponible ya en Europa, yo no lo he probado. Creo recordar que lo último que dijo Sony es que primero estará disponible en la aplicación de móviles y luego se implementará en PlayStation 5. Es exactamente como dice Pep, ahora mismo está disponible en la app y se supone que en unos cuantos días, quizá una semana, estará disponible en consola, pero no tenemos así una fecha específica porque en el vídeo con el que la ha presentado pues no sale. Y poco más porque hay que recordar que esto es el programa de fidelización, es que no sé cómo decirlo, de beneficios a los jugadores donde pues se puede pues sumar puntos y pues tener regalos digitales, no sé, no sé hasta qué punto es interesante, te voy a confesar. Yo me acabo de meter en la app y efectivamente aparece el logo de PlayStation Stars con una animación así bastante bonita con unas chispas y digo yo, mira qué bien y le acabo de dar dos o tres veces a Siguiente para, es que no se puede, yo lo siento, no debería venir así después de un día festivo pero es que no paro de encontrarme con baches de estos. Un poco de paciencia me pide la app. Estás en la lista de espera. Ten paciencia mientras aceptamos a los nuevos miembros por orden de inscripción. Se te notificará por correo electrónico cuando dejes de estar en la lista de espera en un plazo máximo de dos meses. ¿Pero qué? Me estáis contando. Parad ya, por Dios, haced las putas cosas normales y bien. No puedo más ya, Marta. Dos meses. ¿Cómo pueden ser dos meses? O sea, quiero decir, yo pensaba que iba a decir unos minutos. Que yo quiero un astrobot pequeñito para darle vueltas. No quiero, no pido más, no quiero hacerme rico, hostia. Pero, o sea, ¿cómo puede ser tanta lista de espera? O sea, es lo que yo no entiendo porque esto, o sea, que esto no tiene nada, que esto es simplemente te unes y ya, ¿no? Que a lo mejor me llega un correo esta tarde, pero que es el 80% de la pantalla de mi iPhone ahora mismo es un puto reloj de arena, recordándome que hay que esperar y hay que estar pendiente de las cosas. No quiero, no quiero. Hasta aquí. Nos vamos con estos ánimos a grabar el podcast reloj. Enfadados. O sea, queda todo el día, Marta, hay que grabar el podcast de esta semana y no sé por dónde más me van a atacar ya. Yo no sé por qué salgo del Grounded, con lo bien que estoy ahí. Mira, Pep, lo que hay que hacer no trabaja. Bueno, eso también está bastante guay. En el Grounded se trabaja bastante, cuidado, Marta, que tengo que hacer un puente que me está costando también la vida un poco, ¿eh? Mira, esto para mí ha sido uno de los giros de esta temporada, que tú al final te terminas enganchando al Grounded. Estoy ya al final, casi. ¿Pero qué es esto? Estoy casi al final. Bueno, bueno. Cuando consiga el puente este para unir el jardín superior con el estanque, lo tengo ya casi todo hecho. Claro, cuando consigue este puente lo dejas, ¿verdad, Pep? No, no, no. Lo dejas. De aquí me subo la armadura al 9, una armadura que me he hecho 9 ahora de un bicho bola de esto, una cochinilla. Sí. Y con eso me voy ya para el jefe final. A tope. A tope. Vale, vale, nada, mucha suerte. Tú dale, dale al puente. Ojalá un, ¿cómo es esto? Una figura digital de esta, de la cochinilla. Ahí sí que quisiera yo unos rewards. Pero bueno, ya llegará. Ya te llegará, ya llegará. En fin, mañana viernes, Marta, nos quedamos con eso. Comentaremos en 24 horas las últimas noticias y hablamos ahora. Y nos vemos luego también, ¿no? Exactamente. Así que nada, muchas gracias, Pep, y hasta dentro de un ratito. Chao, chao. ¡Gracias!